Hola, muchas gracias por estar ahí del otro lado, por acompañarme una vez más en esta nueva edición de Patagonia Energética. Tengo varias cosas para compartir con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver cómo es el proceso que hace posible que cada día tengamos energía eléctrica en nuestros hogares. Igualmente vamos a conocer de qué manera se proveen de corriente eléctrica aquellas localidades, aquellos lugares que están retirados y a donde no llegan las líneas de distribución. Igualmente repasaremos pautas para evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono, por inhalación de este gas. Si bien esas intoxicaciones son evitables, cada año durante el invierno tenemos que lamentar víctimas fatales por inhalación de monóxido de carbono. Entonces, en este sentido estaremos repasando algunas pautas, algunas recomendaciones para evitar las intoxicaciones. Y como es habitual en este programa, vamos a comentar distintos hechos que fueron o son noticias, hechos relacionados con el tema energético. Por ejemplo, vamos a referirnos a un proyecto a la instalación de un parque temático acerca de energías renovables que están llevando adelante en Villa Regina la Universidad Nacional de Río Negro, conjuntamente con la Universidad Nacional del Comahue. Cuando pulso el interruptor, tengo luz. Cuando enchufo algún electrodoméstico, puedo hacerlo funcionar. Pero, ¿cuál es el proceso que está detrás de todo eso? ¿De qué manera llega la energía eléctrica a nuestras casas, lugares de trabajo, a los comercios, a distintos puntos de la ciudad? Vamos a ver cómo. La energía eléctrica que usamos cada día está disponible en nuestros hogares o lugares de trabajo después de un proceso que implica tres grandes pasos. La generación, el transporte y la distribución. La electricidad se puede generar de distintas maneras, en algunos casos aprovechando fuentes renovables y en otros fuentes no renovables. Por ejemplo, a través de centrales térmicas, paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores, centrales hidroeléctricas, entre otras. Una vez que uno tiene esa energía, tiene que llevarla a destino. Entonces, se lleva a través de lo que se llama transporte. Hay líneas de extra larga alta tensión, que son las líneas de 500 y de 220. Y hay líneas que son de alta tensión, que son las que tienen las distribuidoras troncales. En este caso, en el caso de la provincia, lo tiene Transcomagüe, que son las líneas de 132. En las cuales nosotros, a través del Plan Castelo, visitamos dos tramos. Uno que va de Pomona al Solito y de Solito a Conesa. Con ese sistema de distribución es como si fueran las vías del tren para poder llevar el tren al destino. Con las líneas de transporte, nosotros podemos llegar a las distintas ciudades donde existe una empresa distribuidora de energía eléctrica. En la provincia tenemos tres. EDERSA, que tiene la mayoría del territorio, la Cooperativa Eléctrica de Bariloche y la Cooperativa Eléctrica de Río Colora. Ellos se encargan de lo que es la distribución, digamos, capilar. Lo que va en media y baja tensión hasta llegar a los hogares. Y a partir de ahí, la gente prende la luz y se hizo la luz. Bueno, llegó el momento de compartir con ustedes algunos hechos relevantes que fueron o son noticia en materia energética. La Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad del Comahue trabajan de manera conjunta en la instalación de un parque temático sobre energías renovables y alimentos. Contará con una estación de geotermia y aerogenerador de un kilowatt, entre otros sistemas. La inauguración de este parque, ubicado en Villa Regina, está prevista para el aniversario de esa ciudad. Una cosa novedosa en el valle y que, bueno, van a poder, de alguna manera, la gente ver cómo es la energía renovable. Para que entiendan, por ahí nosotros en la universidad hablamos y la gente queda colgada, es un error. Y, bueno, vamos subsanando con este tipo de actividades. Una práctica muy linda, donde van a poder ver cómo funcionan los paneles solares, para qué sirven. Un generador iólico, un generador iólico para sacar agua. Se suma la Universidad de La Plata con un colector solar para obtener agua a 80, 90 grados. Y que la gente común lo va a poder hacer con el asesoramiento nuestro. Y luego también vamos a armar un aula donde los colegios van a poder venir una vez por semana a tener una visita guiada y con mucha información. Va a haber plantas autóctonas, nativas. Se empieza a construir ya un invernadero para que la gente pueda empezar a consumir de una manera sana sus propios productos. Y además van a estar los secaderos solares para que la gente pueda tener los alimentos cuando los productos están caros. Y va a haber un calefón solar también que es de la Universidad Tecnológica Nacional, de la regional Bahía Blanca. Va a ver cómo se puede hacer reciclado. Va a estar la parte de residuos sólidos domiciliarios para generar enmiendas orgánicas, sólidas y líquidas. Y en un futuro poder obtener biogás, que con el valor que hoy tiene los servicios mínimos indispensables que tenemos que tener, están un poquito caros. Y bueno, esto va a ayudar al alicaído bolsillo que tenemos. El 8 de agosto inició su operación comercial el primer parque solar de renovar. Está ubicado en las afueras de San Luis. Operado por la empresa Total Eren, el parque solar Caldenes del Oeste fue adjudicado en la ronda 1.5 de Renovar. Y contó con una inversión de 35 millones de dólares. Es el octavo proyecto operativo de este programa orientado al abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Caldenes del Oeste tiene 24,75 megawatts de potencia instalada y la energía que genera abastece a 17.000 hogares. Recientemente, se realizó en la ciudad de Neuquén el simposio Women in Energy, que convocó a mujeres profesionales referentes de la actividad petrolera. Women in Energy es un comité global creado por la Society of Petroleum Engineers. Este simposio está oficiado, está creado por la Society of Petroleum Engineers Internacional, que acá en Argentina tiene un capítulo muy importante y que en realidad desarrolla todas estas actividades de conocimiento y de unificación de toda la industria. Women in Energy tiene un propósito fundamental que es acercar a todas las mujeres jóvenes profesionales y jóvenes en general a las carreras que acá se llaman carreras duras, carreras de ingeniería, carreras de ciencias. Básicamente la sigla que le llaman STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Hay muchísimas mujeres trabajando en la industria, pero bueno, acá está otro de los temas que uno tiene que abordar, muy pocas en el área jerárquica. Es decir, hay un nivel hasta el que llegan y después no hay un progreso. Entonces lo que también vamos a hablar un poco es este tema de cómo, cómo vamos a manejar esto para que ante idéntica capacidad técnica, idéntica habilidad, idéntico conocimiento entre un hombre y una mujer, haya más opciones para que siempre pueda ser, o no siempre, pero para que pueda ser elegida una mujer y no siempre al revés, si me equivoqué, no siempre un varón. A nivel salarial hay una diferencia casi siempre notable, sobre todo en los puestos, digamos, gerencias medias para arriba. Ahí se nota mucho la diferencia salarial y es un tema que está apareciendo en todo el mundo. Tenemos que hacer una pausa, pero es una pausa breve. No se vayan muy lejos porque en un ratito estaremos de regreso. Este es el segundo bloque de Patagonia Energética. Gracias por seguir ahí del otro lado. En el bloque anterior vimos de qué manera llega la energía eléctrica a nuestra casa, pero ¿cómo hacen para abastecerse de corriente eléctrica a aquellas localidades a donde no llegan las líneas de distribución? Andrea Confini, la secretaria de Energía Eléctrica de la provincia, nos explica cómo. Existen lugares donde las distribuidoras todavía no llegan y las líneas de distribución todavía no llegan. Nosotros en la provincia tenemos 16 comisiones de fomento que no tienen el servicio de distribución de energía eléctrica y los atiende la provincia. Les brinda energía eléctrica a través de generadores que son a través de quema de combustible o de gas y si bien no tienen las 24 horas del día, lo que nosotros estamos haciendo es regularizarlo. Hace 4 años atrás había lugares que tenían 4 horas, 6 horas, 8 horas. Hoy estamos con todas las comisiones de fomento generando 16 horas por día, con equipos generadores nuevos, con uno de backup para poderles dar sustentabilidad al servicio. Hemos realizado todas las líneas de distribución. Esas líneas que ustedes ven en la casa y donde van los postes y van las líneas eléctricas también lo hicimos en las comisiones de fomento porque el tendido que tenían era muy malo y eso generaba también deterioro. Pusimos pilares con disyuntores y con térmica para que el interruptor no sea el generador, que se prende el generador y se enciende la luz en la casa y se apaga el generador y se apaga la luz en la casa. Entonces, poder empezar a darles un cierto marco de regularización en el sentido de que todos tenemos derecho a los servicios básicos y a tener calidad en los servicios básicos. Así que a lo que apuntamos es a esto, a generar las condiciones de servicio público con las cuales se abastece al resto de la provincia. El caso emblemático por ahí nuestro es Naupahuen. Naupahuen en un inicio nosotros relevamos 80 pilares. Eso significaba 80 hogares. Los pilares son esas cosas largas que ustedes ven que tienen el cuadradito donde se ponen las disyuntores y las térmicas. Bueno, y a partir de ahí empezó a volver gente y ya vamos por 143 pilares. Y antes de ayer estuvimos en Naupahuen y estaban solicitando 7 pilares más, con lo cual el retorno de la gente a su lugar de origen es muy importante también. En función de las posibilidades de vivir, esto como dice el gobernador, ni ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, todos con los mismos derechos. Y darle la posibilidad a los lugares más chicos que puedan tener estos mismos servicios, genera que la gente pueda retornar a su lugar de origen también. Nosotros tenemos en dos lugares de la provincia puestos híbridos, que tienen que ver con paneles fotovoltaicos, baterías y algún molinito. Estamos, digamos, como el crecimiento y la expansión poblacional fue importante en estos dos lugares, quedó chico el equipo híbrido. Con lo cual, hoy por hoy está medio desafectado y estamos armando en conjunto con INVAP dos proyectos para estos lugares. Y armamos otro más para Naupahuen, que es la comisión de fomento más grande que nosotros tenemos. Y estamos desarrollando un parque fotovoltaico importante a través del PERMER, ya está aprobado el proyecto y todo. Y la idea es la generación fotovoltaica con baterías para poder acumular, porque, digamos, los picos de consumo, cuando uno piensa en energía fotovoltaica, tiene que pensar, es muy buena, por ejemplo, para la administración pública o para la industria, donde el pico de demanda se produce en el día. Pero cuando uno piensa en hogares y en familia, tiene que pensar que el fotovoltaico tiene que ir acompañado de baterías, para que puedan acumular y que cuando realmente se necesite la energía, esté disponible para el consumo de la gente. Tenemos la disposición ya del terreno como para poder empezar a diagramar todo el layout de lo que significan poner paneles solares para abastecer un lugar como Naupahuen. Y vamos avanzando y estamos presentando también con INVAP, junto, otros proyectos más para el abastecimiento híbrido también de otros lugares. Ya lo mencionábamos al principio de este programa. Cada año tenemos que lamentar muertes por inhalación de monóxido de carbono. Bueno, para evitarlas, porque esto se puede prevenir, vamos a repasar a continuación algunas recomendaciones. El monóxido de carbono no se ve ni se huele, por eso no es fácil advertirlo en el ambiente. Es muy importante seguir ciertas pautas con el propósito de evitar intoxicaciones con ese gas, pues éstas pueden ser letales. Todos los artefactos que funcionan con gas deben ser revisados anualmente por un gasista matriculado. Evitar calefaccionarse con las hornallas o con el horno de la cocina. Es necesario que las rejillas de ventilación no estén obstruidas. Los calefactores instalados en dormitorios y baños deben ser de tiro balanceado. Es recomendable dejar alguna ventana abierta, por lo menos 5 centímetros, para que circule el aire. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por la compañía y será hasta la próxima ocasión. ¡Gracias!